Construir filosofía es una condición propia del ser humano por el hecho de pensar. Estas ideas anteriores basadas en la línea de pensamiento de Aristóteles, puesto que define al ser humano en parte de su totalidad como un ser pensante. Y al ser pensante, por ende, es filósofo, puesto que el pensamiento, pensar, es una condición propia de ser filósofo. De modo que para construir filosofía basta con pensar. Ya lo demás son una serie de pasos, de estructuras, de definiciones que nos sugieren algunos expertos a la hora de construir pensamiento filosófico. Hemos venido dialogando sobre, a lo largo de este año, en esta introducción al maravilloso mundo de la filosofía, que esta parte desde la iniciativa de la curiosidad, desde el espíritu inquieto en el hombre por querer conocer, por querer saber, por querer interpretar cada uno de los fenómenos en el mundo. De manera particular, Dios, el hombre y el cosmos, que a lo largo de la historia han sido los tres grandes enigmas, los tres grandes ejes, de la cual se han gestado las grandes escuelas y las grandes teorías filosóficas. En esta oportunidad, frente al tema que nos converge de la construcción filosófica, vamos a determinar tres momentos. Lo primero es la pregunta, lo segundo el análisis y lo tercero la argumentación. La pregunta es el punto del cual el ser humano quiere dar a conocer o quiere conocer algo. La pregunta es la manera como usted y yo nos interpelamos o nos confrontamos ante una realidad, ante una situación, ya sea real o ya sea quizá emociones, es decir, abstracto del pensamiento. La pregunta es el punto de partida para construir filosofía puesto que con ella queremos comprender aquello que no está visible, aquello que no está explícitamente dicho. La pregunta es el punto de partida de la filosofía puesto que con ella queremos desarrollar la capacidad de asombro, es decir, maravillarnos sobre cada uno de los fenómenos que acontecen alrededor de nuestra vida que hoy por hoy desafortunadamente se ha perdido. Nos hemos llenado demasiado de ruidos, de preocupaciones, de miedos, de angustias, de complejos, de incertidumbre, de interrogantes, de la existencia en sí misma y hemos perdido la capacidad del asombro frente al mundo que nos rodea, frente a nosotros mismos. De modo que la pregunta es el punto de partida de la filosofía porque a partir de ella desarrollamos procesos metafísicos, es decir, ontológicamente vamos más allá de una experiencia sensorial o una experiencia empírica trascendemos a lo que simplemente estamos observando. A partir de la pregunta construimos filosofía puesto que desarrollamos procesos metafenoménicos, es decir, en términos ontológicos, en esta reflexión del ser en cuanto al ser vamos más allá de lo que acontece, más allá del fenómeno como tal y queremos indagar el origen, las causas, el génesis de las cosas. No nos quedamos simplemente con la consecuencia, no nos quedamos con la reacción o con el efecto, sino que nos devolvemos al acto, nos devolvemos a la acción, nos devolvemos a una causa incausada, una causa primera. Esa es la razón de ser de las preguntas en el acontecer de la construcción de la filosofía, es más allá de lo que simplemente estamos viendo. Muy bien, nuestros abuelos nos decían en algún momento que hacer preguntas es tener la experiencia de no tragar entero, perdónenme la expresión, pero es querer trascender. Incluso, en términos de biología, la pregunta se constituye también como una manifestación del instinto de supervivencia. Una persona en riesgo de muerte, en riesgo de algún peligro inminente por instinto de supervivencia seguramente preguntará, buscará alternativas a través de la pregunta para darle una solución a su problema. Bueno, pero en términos filosóficos esta es la que nos ayuda a construir todo este proceso en la que enruta esta nave que con buenas preguntas, con buen análisis, con buena reflexión, con buena especulación, con buena hermenéutica seguramente llegará a un buen puerto de estilo que es la argumentación. Es decir, en otras palabras, la epistemología del conocimiento. De modo que con la pregunta queremos indagar cosas desconocidas, queremos abrir un nuevo mundo, ir a un horizonte y los invito a que no tengamos miedo en preguntarnos, no tengamos miedo en preguntar, en cuestionar, no tengamos miedo en dudar. si bien es cierto, la ciencia en el mundo científico y como no en la filosofía ha avanzado y es lo que es hoy por hoy gracias a la duda, gracias al cuestionamiento, gracias a querer saber que hay detrás de cada uno de los fenómenos y esto gracias a la pregunta. la pregunta es una condición propia del ser humano desde el momento del nacimiento, es decir, venimos con ella de manera innata y todos cuando éramos infantes, cuando éramos párvulos, es decir, pequeños en aquella época preescolar, primero, segundo, tercero, queríamos saber de todo y preguntábamos ¿por qué? ¿para qué? ¿dónde? ¿cómo? ¿quién? ¿cuándo? ¿y por qué? ¿y por qué? y nuestros maestros seguramente suscitaron posibilidades para darnos algunas respuestas en casa con nuestros papás también ¿y por qué? ¿y por qué? y seguramente nos respondían ¿por qué sí? ¿por qué sí? ¿por qué no? ¿por qué no? y seguíamos insistiendo el por qué y el por qué y el por qué de modo que con esta parábola el niño por excelencia es un filósofo, es un artista la pregunta porque él quiere saber saber y saber tristemente quizá hemos cometido el error de callar como adultos como padres como madres como profesores como encargados de la crianza de la edificación a veces ignoramos las preguntas de los neófitos de los hijos a veces ignoramos sus respuestas o las desviamos y le estamos entre comillas vulnerando le estamos interrumpiendo un despertar curioso del conocimiento que es preguntar de modo que para concluir esta primera parte de las preguntas no tengamos miedo no tengamos miedo en dudar no tengamos miedo en preguntar que esta hace parte de la propia asistencia después de la pregunta en un segundo momento viene el pensamiento analítico o el análisis y por ende si hay una pregunta es porque queremos una respuesta y el análisis es aquel procedimiento abstracto mental reflexivo que me permite hacer una aproximación a la posible respuesta a ese interrogante que me está permeando y pueda que en ocasiones tengamos la facilidad de responder de una manera pronta inmediata a la pregunta y suele pasar en un examen en un quiz en un parcial de querer responder y entregar ya pero bien hemos hecho el proceso de análisis hemos hecho el proceso de relación de asociación de interpretación de lo que nos están preguntando porque las preguntas tienen una serie de técnicas y es importante saber el contexto el fondo y responder la pregunta acordemente a veces hay preguntas que están diseñadas que están formuladas para desviar en sí mismo el sentido de la pregunta y que nos puede llevar a otras respuestas como si fuese un engaño como si fuese un truco y a veces respondemos lo que aparentemente es pero resulta que no era eso es así como implica hombre no apresurarnos sino tomar un espacio reflexivo un espacio de análisis de relación de asociación y pensar muy bien la pregunta analizar el sentido analizar el contexto analizar la competencia y analizar el margen de la pregunta si es un un qué por un concepto si es un cuándo preguntan por un lugar o tiempo establecido si es un dónde preguntan por un lugar es decir hay que entender si es a partir de un texto entonces mucho más amplio el panorama o si es a partir de una problemática de una infografía de un informe de porcentaje de estadística de igual modo es importante analizar y conocer este panorama y si las preguntas son no solamente abiertas que permitan directamente la opinión del individuo sino que son cerradas con una selección múltiple como es en el caso de tipo IFEX de modo que mucho más importante analizarlas porque se pone de mano se pone en contexto una serie de opciones de la cual es importante descartar la incorrecta y seleccionar la correcta bueno la centralidad es que implica reflexionar las preguntas analizarlas y no dar respuestas con prontitud de modo que en este arte del preguntar como punto de partida es importante hacer esa reflexión esa asociación para dar unas respuestas oportunas y no apresurarnos de manera empírica de manera instintiva y dar cualquier respuesta una vez que se dé la respuesta necesitamos garantías para que esa respuesta que se dio sea lo más objetivo posible es decir que sea lo más verdadero que sea lo más no puedo decir exacto porque lo exacto cabe para las matemáticas y las ciencias exactas la ingeniería la trigonometría el cálculo la estadística lo que ya no se puede divagar de otra manera aquí en filosofía se hace reflexión se hace un presupuesto teórico con argumentos válidos que sostenga el modo de pensar de modo que a la hora de generar la respuesta en esa pregunta después del análisis queremos argumentarla con conceptos con autores con teorías con postulados con situaciones se contextualiza se problematiza con una realidad concreta a partir de la asociación del texto con el contexto y de allí se emergen o se gestan los argumentos fuertes que sostengan esa respuesta y no simplemente responder sí porque sí o no porque no y pensar si estamos respondiendo a ese principio lógico de atenernos a la pregunta si no responde por un don respondamos por el espacio temporal si no responde por un cuando respondamos por un espacio de tiempo si no responde por un que respondamos por un concepto entonces aparte de atenerse al sentido o al principio lógico de la pregunta es argumentarla de tal manera que no quede espacio para divagar es decir para que se preste para relativismo o que se preste para otro tipo de interpretaciones seguramente las puede haber en filosofía porque no somos una ciencia exacta sino una ciencia formal seguramente van a tener otras variables pero se debe argumentar de tal manera que se contrarreste y se mitigue un poco ese tipo de divagaciones o un poco de relatividades y la argumentación es la que va a proveer la convicción no hable de seguridad hable de convicción la objetividad un poco más estable la objetividad un poco más definitiva y no definitoria a la hora de dar las posibles respuestas y como consecuencia de la argumentación de las respuestas pues tenemos la epistema es decir el conocimiento tenemos la mayéutica de la cual nos habla Sócrates por el arte de preguntar en aquel método que propuso para confrontar y cuestionar un poco el conocimiento de los sofistas bueno entonces como fruto de la pregunta tenemos una argumentación que dicho en otro modo es el conocimiento en sí mismo es decir a partir de la pregunta se generan los conceptos las definiciones los significados los significantes las explicaciones los signos los símbolos toda la visión cósmica que tenemos alrededor todo lo que quiere decir eso ha sido gracias a un proceso de argumentación que antes ha pasado claramente por el análisis y la pregunta de modo que argumentar para concluir esa parte es proveer información con base en la cual es posible decidir acerca de la verdad o falsead en una frase que afirma o niega algo claro una argumentación basada en una pregunta puede llegar a dos definiciones o afirma una posible teoría una posible hipótesis que puedan hablar también así en método científico o la va a refutar es decir en términos de Karl Popper el filósofo del círculo de Viena la va a falsacionar falsacionar quiere decir que la va a negar y a partir de allí pues es importante tener los argumentos por los cuales se falsaciona o por los cuales se afirma y esto por ende pues genera lo que es la epistemología es decir el conocimiento chicos conclusión para pensar hay que existir y para existir y pensar hay que preguntar muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.